Nosotros formamos, primero en principal, para poner un poco en contexto, formamos parte de la mesa sindical de la provincia de Santa Fe para masa presidente. Y en ese marco nos convocaron a, primero, una capacitación, diríamos, en el municipio de Tigre. Fuimos al centro de operaciones, fuimos a ver todo lo que es el centro de monitoreo de la Cámara de Seguridad. La verdad que fue muy enriquecedora. Tuvimos con Diego Santillán, que es el encargado de la seguridad en Tigre, que es brillante realmente. Ver eso en vivo e indirecto, diríamos, es muy bueno, es muy enriquecedora. La verdad que Diego nos dio una charla excelente, nos dio muchas ideas como para llevar a cabo acá en la ciudad. Y después, bueno, fuimos al Frente Renovador, llamó al diálogo en el Congreso de la Nación para debatir el tema de impuestos a las ganancias. Y estuvimos ahí presentes, con algunos compañeros de Esperanza, de Santa Fe. La verdad que, bueno, es como hablamos con Matías en el viaje. Estuvimos con gente que por ahí, bueno, ve en la televisión y es chocante. Estuvimos debatiendo con gente muy importante, diputados muy importantes y miembros de todas las ramas de la CGT. Así que para nosotros fue excelente. De la mano, obviamente, de Oscar Martínez, de Cachi Martínez. Claro. Usted tiene una postura muy crítica con respecto al tema de impuestos a las ganancias, en el sentido de que se está cobrando hoy a gente que no amerita que se cobre. Bueno, nosotros, desde la mesa distrital, cuando digo nosotros hablo de la mesa distrital, desde la mesa provincial, perdón, nosotros hemos planteado dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Una es la modificación de la tabla del artículo 90, la ley de impuestos a las ganancias, que es una tabla que está pensada para el año 2001, para que la gente se ubique, es la famosa tabla de machenea. Esa tabla comienza con un tramo que va de 0 a 10.000 pesos. Cuando se confeccionó esa tabla, 10.000 pesos eran 50 salarios mínimos vital y móviles. Y hoy 10.000 pesos son 2, 2 y medio. Entonces, esa tabla ha quedado completamente descontextualizada y esa tabla es la que determina el nivel de ganancias que tiene que pagar un trabajador. Por eso, todos los trabajadores que pagan ganancias van de la escala 6 a la escala 7 de esa tabla. Con lo cual, es una injusticia muy grande. Y otra cuestión que nosotros planteamos en diputados, en el Congreso de la Nación, fue que suban los mínimos para presentar declaración jurada de impuestos a las ganancias. Esto muchos trabajadores no lo saben. Y muchos trabajadores están en la obligación de presentar declaración jurada de impuestos a las ganancias y de bienes personales. ¿Por qué? Porque la ley dice que hasta 96.000 pesos anuales de salarios brutos, estamos hablando de salarios brutos inclusive, el Ainaldo, tienen la obligación los trabajadores de presentar declaración jurada de impuestos a las ganancias. Y más de 144.000 pesos anuales tienen la obligación también de presentar bienes personales. Esto los trabajadores no lo saben y esto es una cuestión que hay que modificar de alguna manera en el corto plazo. Claro. Martín, ¿y ustedes notan que estas charlas de debate tienen repercusión, tienen eco? ¿Se puede modificar algo? ¿O son simplemente buenas intenciones de algún sector que lo plantea como para modificar, pero nada se hace? Son buenas intenciones, pero bueno, con decirte el detalle que el oficialismo no estuvo en la reunión, ya creo que con eso contesto tu pregunta. No, parece que de parte del oficialismo no hay interés de cambiarlo. Y bueno, creo que es muy enriquecedor y está muy bueno el tema del diálogo porque hoy en día es algo que está ausente en el país. En el país está ausente el diálogo y creo que es un avance. Pero bueno, vamos a seguir en este camino. Ya en el Congreso ahí estuvimos charlando también de este tema. Vamos a seguir y todos nos dijimos que teníamos que poner un objetivo en común y encolomnarnos por detrás de eso y ir todos juntos para poder lograr que el oficialismo se dé cuenta de que esto es un error. En los próximos meses se va a comenzar a abatir cada vez más fuerte este tema. Massa es uno de los candidatos a presidente. Digo, la gente que está cercana a Massa, ¿lo plantea como que si llega a ser presidente se va a quitar el impuesto a la ganancia? ¿Se va a subir el tope para que los que paguen impuesto a la ganancia los que ganan realmente muchísimo dinero, no los que ganan 10.000 pesos? No, desde el espacio lo que se plantea es una modificación, pero una modificación racional y con criterio. No se habla de eliminar. No, no se habla de eliminar, salvo algún sector, porque dentro del Frente Renovador hay espacios que son más combativos y más duros y que plantean que hay que eliminar de raíz el impuesto a la ganancia para los trabajadores, la renta de cuarta categoría. Trabajadores y jubilados, también no hay que dejar afuera a los jubilados de esto. Pero nosotros creemos que si se quitan recursos desde un espacio para el sector público, bueno, ¿quién aporta esos recursos? Entonces hay una discusión de fondo que hay que dar en profundidad y que tiene que pensarse en una reforma integral de la ley de impuesto a la ganancia. Porque no es solamente el único aspecto, hay muchos aspectos que hay que modificar y hay que plantearlo de esa manera. Desde nuestro espacio, nuestra postura es, hay que ir con racionalidad y no hacer un uso político de esta cuestión, sino un uso social que le sirva a todo el común de la gente. Bien.